Muy agradecido con la comunidad. Así se mostró el cura párroco Luis Picado mientras brindaba el informe de cuentas de las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador. Los carruseles, el reinado y el tope fueron parte de las actividades que más ganancias dejaron. Además el padre aprovechó para bromear con la venta de gallinas, donde como parte de su compromiso también ayudó. Por los carruseles recibimos 12 millones de colones, el reinado 12.657.299 colones, el tope 3.550.000 colones. La subasta, oigan hermanos, yo digo que yo tengo un carisma para comerciante que por lo menos debería de ponerme a la venta de gallinas. Por lo menos me vendí unas 150 gallinas. Y tan buen comerciante que a una señora le vendí tres gallos por gallina. Solamente que un bendito gallo me cantó porque me acusó, ¿verdad? Cuando estaba en el saco empezó a cantar. Dame de la toque, no era bueno, ¿verdad? Otros eventos que se desarrollaron fueron la subasta, el bingo y el partido de fútbol de los sacerdotes. Además, hubo beneficios con el mercadito que deparó 2 millones de colones, así como la venta de novillos y un toro. La subasta, 9 millones 22 mil colones. El mercadito, 2 millones 369 mil 830 colones. El bingo, 1 millón 200 mil colones. Patrocinios, aquí viene todo el patrocinio de las empresas, comercio, etcétera. Nos dieron un total de 4 millones 495 mil colones. Entradas al partido de fútbol, 654 mil colones. Ventas de la rifa de una novilla, 310 mil colones. Ventas de las acciones del toro, 1 millón 308 mil 500 colones. Ventas de otros espacios, 1 millón 825 mil colones. Ovación de filo de bolleros, 851 mil colones. En total, luego de las dos semanas de fiestas, la parroquia registró un total de 78 millones de colones en ingresos. A eso se le deben restar 29 millones de las salidas necesarias para la organización, lo que dejó un saldo favorable de 48 millones de colones. Para un total en entradas de 78 millones, 92 mil 298 colones. En salidas que tuvimos en todas las actividades, 29 millones 469 mil 206 colones. Quedando libre, esto sí libre de la fiesta patronal, un total de 48 millones 625 mil 92 colones. Bastante dinero, ¿verdad? Nos ha quedado esta vez en nuestra fiesta patronal. Gracias. Con esta ganancia se busca cambiar la instalación eléctrica de la Catedral de San Isidro del General, pues el Ministerio de Salud ya les hizo la solicitud de los cambios. Además existe un proyecto para ventilar la catedral, pues en ocasiones se calienta mucho durante las eucaristías. Tendremos que sacar el presupuesto de la parroquia, ¿verdad? Pago de empleados, aguinaldos, etc. También tenemos que trabajar lo que es la instalación eléctrica de acá. El Ministerio de Salud nos está pidiendo que la cambiemos. Hay que cambiarla. Eso lleva una buena inversión. También el proyecto de cambiar, ver si podemos ventilar, yo digo no somos tan malos, ¿verdad? Para vivir aquí como en una ollita de presión, si podemos ventilar la catedral. Y por supuesto siempre tenemos la mentalidad en ayudar, colaborar con las comunidades en la mejora de sus capillitas. De verdad, gracias, gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes y a muchos que no están acá. También que Dios les bendiga muchísimo. Parte del dinero será utilizado también para el pago de aguinaldos de los colaboradores de la parroquia.